vamos a hacer una prueba de estanquidad en los cilindros pero como podemos observar toda la compresión escapa por ahí tenemos un grid bull h6 el cual presenta un problema de recalentamiento pese a que los dueños dicen que no de temperatura no se ha subido está así se subió como nos damos cuenta de forma rápida igual si el termostato está remordido empezando a remordirse cuando la manguera superior está caliente y la manguera inferior está fría entonces ahí podemos deducir que no hay un intercambio de calor correcto y puede que el termostato esté remordido y vamos a hacer ya la prueba vamos a enviar ya la prisión a los cilindros poco a poco va a ir subiendo pero como podemos ver aquí toda la presión escapa por la tapa del radiador y no es mucha presión la que se está enviando entonces aquí tendremos que desmontar el cabezote para ver el estado del cabezote y del bloque igual y cuando eso ocurre aquí vamos a poder ver cómo se mezcla el refrigerante con el aceite y vamos a tener esta mezcla chocolatosa lo cual nos dice que el empaque del cabezote se ha quemado